Siempre me han dicho que los jóvenes van para adelante, que somos directos, espontáneas y que nunca nos callamos nada, necesitamos de esa energía, del impulso, de nuestro compromiso, pero sobre todo necesitamos de todas sus preguntas para encontrar juntos las respuestas, para comenzar un camino. El nuestro, el de todas y todos. Somos una región, joven, muy joven. Y si logramos que nos escuchen, nada nos detiene. Aunque a veces cueste, tenemos fuerza. ¡Mucha fuerza! Y todas las ganas de movilizarnos. Para conseguir espacios y hacernos oír. Para impulsar nuestras ideas. Y construir con propuestas. Sin miedo a los cambios. Por modelos de consumo sostenibles con los recursos de nuestro planeta. Por un acceso universal a la salud. Por una reproducción sana e informada. Por una educación gratuita y multicultural de calidad. Por más espacios para la participación y la transparencia. Por una mayor inversión y protección social. Por más oportunidades para un empleo digno. Por una cultura de paz, sociedades menos violentas y el respeto por la diversidad. Porque queremos una sociedad sin censura, sin estigmas y sin discriminación. Dicen que a los jóvenes se nos mete un idea en la cabeza y no paramos hasta verla hecha. ¡Hagámoslo entonces! ¡Hagamos cumplir nuestros derechos! Necesitamos de voz. Necesitamos tu voz. Trabajando por una agenda de desarrollo post-2015. Por un futuro mejor para todos y todas.